irak emite alerta sanitaria por avance de virus mortal que no tiene vacuna el avance de la fiebre hemorrágica de crimea congo habría alarmado a las autoridades sanitarias y sobre todo estaría incrementando el número de fallecidos en una reciente actualización se habría indicado que ya sería 27 personas fallecidas por esta enfermedad y la organización mundial de la salud estaría bajo observación a esta enfermedad que se teme que podría crear un brote epidémico en otras regiones del mundo qué es lo que está pasando con este virus mortal y qué es lo que diría la oms en este vídeo vamos a compartir la actualización de la fiebre hemorrágica crimea congo que debemos tomar en cuenta daremos algunas recomendaciones importantes a considerar acompáñenme hola con todos que nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo el día de hoy vamos a compartir el otro virus que estaría causando problemas y sobre todo que habría elevado las alertas de la oms ante un posible riesgo de un brote epidémico y nos referimos al virus de la fiebre hemorrágica de crimea congo en donde irak a finales de mayo habría reportado una alerta sanitaria y unas semanas después en junio se habría incrementado la mortalidad a 27 casos que lo que está pasando con esta enfermedad en este vídeo vamos a compartir sobre estos hallazgos no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tomar conocimiento de los vídeos externos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las necesidades del canal están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales merecidas bueno es muy importante tomar en cuenta que la oms el 9 de junio 2022 habría emitido una alerta sanitaria sobre el avance de un virus mortal sin vacunas que lamentablemente podría generar un brote epidémico en regiones del mundo y nos referimos al virus de la fiebre hemorrágica crimea congo el pasado 22 de mayo 2022 irak habría emitido una alerta sanitaria en donde habría notificado que la fiebre hemorrágica ya habría causado 90 casos y 18 fallecidos el virus que registra una tasa de mortalidad del 40 por ciento estaría propagándose por las picaduras de las garrapatas o por contacto directo con sangre o tejido de animales infectados durante o inmediatamente después del sacrificio situación importante que ya habría mencionado irak y que la oms habría elevado las alertas sanitarias el ministerio de salud de irak habría comunicado que el nivel de alerta sanitaria se estaría elevando frente a los 90 casos y 18 muertes de fiebre hemorrágica que habría registrado en su territorio la llamada fiebre hemorrágica de crimea congo se ha convertido en un azote para los ganaderos del país el virus que registra una tasa de mortalidad del 40 por ciento se estaría propagando especialmente a través de el ganado vacuno hasta el punto de que los carniceros también corren especial peligro de contagio sin embargo unos días después a este reporte sanitario que habría dado irak el 4 de junio 2022 la oms habría reportado que el número de fallecidos se habría incrementado a 27 fallecidos por la peligrosa fiebre hemorrágica según la actualización que estaría dando la oms es muy importante que cualquier enfermedad emergente sobre todo si es viral estaría causando preocupación y esto es lo que estaría ocurriendo con la fiebre hemorrágica de crimea congo en donde la organización mundial de la salud habría notificado que la enfermedad en lo que va del 2022 ya superó de manera marcada a los casos registrados en el 2021 y es muy importante que para la oms ya se habían reportado 115 casos sospechosos y sobre todo 97 confirmados por laboratorio registrándose un total de 27 muertes situación importante que nosotros debemos considerar el brote que estaría pasando en irak estaría causando preocupación a la oms dado que esta enfermedad zoonótica conocida como la fiebre crimea congo que no tiene vacunas ni tratamiento específico que tiene una mortalidad del 40 por ciento y que lamentablemente tiene el riesgo de expanderse a otras regiones por las garrapatas estaría causando una preocupación y al momento una alerta a tomar en cuenta si bien es cierto esta enfermedad zoonótica estaría limitada a lo que es los países del medio oriente no se descarta la posibilidad de que pueda salir a otras regiones y causar una situación similar como la que estaría notificándose con la viruela del simio en donde a la actualidad ya se había reportado a más de 2.000 casos extendidos en más de 36 países no endémicos situación que estaría causando una preocupación importante a los expertos sanitarios es muy importante mencionar que la fiebre hemorrágica de crimea congo es una enfermedad viral transmitida por garrapatas y que se transmite a los humanos por mordeduras de las garrapatas infectadas o por contacto directo de sangre o tejido de humanos y ganado infectados la fiebre hemorrágica de crimea congo es endémica en áfrica en los balcanes oriente medio y en los países asiáticos del sur el límite geográfico del vector principalmente de la garrapata irak es uno de los países del mediterráneo donde la fiebre hemorrágica es endémica la fiebre hemorrágica habría sido reportada en irak desde 1979 cuando la enfermedad fue diagnosticada por primera vez en 10 pacientes desde entonces se han ido reportando casos como seis casos en 1989 y 2009 11 casos en el 2010 y asimismo se informaron tres casos fatales en el 2018 recientemente se habrían informado 33 casos confirmados en el 2021 sin embargo la situación que se registra para 2022 es preocupante más de 27 personas fallecidas por esta enfermedad estaría causando una alerta sanitaria a tomar en cuenta el ganado tanto vacuno como las ovejas podrían ser el ganado que se afecte más con este virus en donde los estudios habrían demostrado que los animales estarían infestados regularmente por especies de garrapatas principal vector de la enfermedad hemorrágica de crimea congo situación que estaría preocupando a las autoridades sanitarias y sobre todo que este virus podría avanzar a regiones no endémicas es muy importante tomar en cuenta que las medidas sanitarias que se deben aplicar deben tomar en cuenta la propagación de estos virus es lamentable que la viruela del mono estaría escapándose del control sanitario dado que sólo los países estarían limitándose a hacer diagnóstico a personas que tienen síntomas y no toman en cuenta que el periodo de incubación de la enfermedad de la viruela del mono puede cursar con un periodo asintomático hasta por tres semanas por lo cual muchos pacientes podría estar ingresando a los diferentes países sin síntomas y siendo portadores del virus de la viruela humana y de esta manera propagándolo situación que podría pasar con la enfermedad de la fiebre hemorrágica de crimea congo en donde el paciente podría tener la enfermedad no manifestarla porque está en etapas iniciales y estar propagándole a otros miembros de la familia y de esta manera podría generar un brote epidémico y posteriormente una situación grave no bajemos la guardia hay que estar atentos a las publicaciones y sobre todas las investigaciones tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante inicialmente irak habría emitido una alerta sanitaria situación que fue reportada el 22 de mayo 2022 en donde irak habría notificado que la situación de las muertes por la fiebre hemorrágica de crimea congo causarían una preocupación marcada ello se habría confirmado y sobre todo el número de víctimas se habría elevado a 27 casos por la oms en donde la organización mundial de la salud estaría reconociendo el potencial peligro que constituye este virus es muy importante que la enfermedad de crimea congo consiste en una enfermedad en donde se transmitiría a través de garrapatas un virus el virus llegaría al ser humano a través de uno a través de uno a la picadura de la garrapata o dos a través de contacto cercano con fluidos o con sangre tanto de personas infectadas como de animales de esta manera la persona se infectaría es muy importante que esta enfermedad viral no tiene tratamiento y sobre todo no existe una vacuna preventiva la situación es de que si no se hace un adecuado control migratorio lamentablemente estarían pasando muchos casos de manera desapercibida y yo conllevaría a complicar la situación de la pandemia que actualmente enfrentamos la enfermedad de la fiebre hemorrágica de crimea congo es una situación importante que nosotros debemos estar atentos no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 99 68 318 67 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaríamos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y